¿Qué tal gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video gente. Y bueno, en el día de hoy venimos trayendo un 2 contra 5. Estamos aquí jugando con B.L. Cris. ¿Qué tal? Mi mamá hueviña. Les invito a ver todo el video porque la verdad es que jugamos contra 5 personas aleatorias. Creo que esas 5 personas solo conocíamos una. La verdad, Christian estaba jugando en otra cuenta que se llamaba Helen. Yo estaba jugando con otro outfit porque ya grabamos hasta la segunda parte de una sala con unos amigos. Y la verdad que yo creo que va a tener temática del GTV así que esperen ese video. Y bueno gente, les invito a ver este video que está muy chimpito la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple